Yo sabía de alegría Yo sabía de alegría Pero no te soledad Pero no te soledad Te soy muchas cosas Yo sabía de alegría Pero no te soledad Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Hasta aquí Hasta aquí Te conocí No te soledad 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 Más que tener mucho más